Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quieras como voy a lograr Dicen que nunca has querido Y que es divertido para ti Y en tu gran abra Solo un minuto quiero yo decir Que si era toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en ti deseas de ver Y si no te gusta, te deje dejar No, 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 no Si me vengas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no, 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 no Si me vengas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quieras como voy a lograr Dicen que nunca has querido Y que es divertido para ti Y en tu gran abra Solo un minuto quiero yo decir Que si era toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar y despertar y deseas de ver Si no te gusta, no, 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 no Si me vengas, no, 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 no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No, 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 no No, 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 no Si me vengas, no Si me vengas, no, no, no Será mi dicha amor No me importa si no Aquí, ahí Suéta la viralla Troficaz Gachá No importa, no, no importa, no, si me dejas no Si me quieres un momento será mi dicha Si me quieres un momento será mi dicha No importa, no, ahí ¡Ay! Ahí suavecito, baja minaya. ¡Que viva el merengue! ¡Guay! Seguimos apoyando nuestra música. En vivo, Félix Ortiz. Ella nunca me quiso como tú. Nunca me dio cariño como tú. Pa' vacías, si es que a ella volveré. Porque no existe nadie como tú. Como tú, como tú. Que me has dado todo tu función. Me traigaste todo, pero que ella me negó. No. No. ¿Qué temas por ella? No, no, amor. ¿Qué temas por ella? Solo tú eres dueña de mi amor. ¿Qué temas por ella? Ella nunca me quiso como tú. Me dio su vida como tú. Solo quiso reírse de mi adorno Nunca me había querido como tú Nunca me había amado como tú Ahora que si es que a ella volveré Para mí ya no hay nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu canción Entregándote lo que ella me negó Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me hizo como tú Ya me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi adorno ¡Ajú! ¡Ajú! Nunca te amas por ella, no, 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 nunca te amas por ella Solo tú eres dueña de mi amor, nunca te amas por ella Ella nunca me hizo como tú, nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor ¡Ajá! 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 ¿Qué te vas si te voy a perder? Has comido a mi jovenor En tu piel te llevas mi calor En tu sueño Mi sueño Y atrás de no pudiste entender Que ya solo con amanecer Que esta noche te haga bajar Crecí quien quería Ven amor, si te vas Quiero que vives un día más Para ver si te hago olvidar Y si no, pero luego te vas Un día más para tratar de nuevo Un día más si sabes que te quiero Un día más y mi amor te prometo Que si tú quieres te vas y te hago Que a ti perdóname que en final te vas lejos De iré sabiendo que aún te quiero Que creerlo que cometí lo acepto Y que aún si te vas te da ganas de amar ¡Ajá! 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 Un día más teniendo te prometo Que si tú quieres te vas a hacer lo que es bien Perdóname si te te vas dejo Te iré sabiendo que aún te quiero Si es que el error te he cometido acento Y que aún si te vas te dejaré de amar ¡Ay, oh, qué! ¡Cuidado, cuidado!